El Barcelona no tenía intención de vender este verano, pero podría reconsiderar esta opción para realizar otro gran fichaje además del de Jordi Alba. Los dos elegidos para hacer caja son Adriano y Afeiay, cuyas ventas ayudarían a subir los 26 millones de euros de los que dispone el club para fichajes. La marcha de Keita ha dejado la plantilla un poco coja. Tito Vilanova necesita un central y un medio centro y el preferido es Javi Martínez, pero con 26 millones de euros se da por imposible su fichaje. El holandés Afeiay es un futbolista con mucho cartel en Europa y el Lille francés se ha mostrado dispuesto a pagar 8 millones de euros por su traspaso. Adriano tiene una oferta de la Juventus y tampoco es un jugador imprescindible en los planes del técnico azulgrana, por lo que entre ambos es posible que el Barça pueda disponer de 40 millones de euros para hacer un fichaje de campanillas.